Félix Borja, el ecuatoriano en el área, el erario, en el área, tira a gol. Bueno, primero agradecido con Dios por haberme dado la posibilidad de jugar al fútbol y después el hecho de haber sido jugador profesional y obviamente poder estar en muchos lugares, para mí es un orgullo. Agradecido con la vida, con Dios por aquellos logros que están ahí y que van a quedar para el resto de la vida. ¡Félix Borja, cabezazo gol! ¡Gol! Pasaporte a la Gloria es presentado por Sé parte del Banco Verde, Produbanco en pro de ti. Ciatibox, del mundo a tus manos. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. José, el capitán cangrejo. Carbombiritute, porque un buen asado comienza sin calar los bosques. Se accionó bien el portero García, Borja, cabezazo gol. ¡Gol! ¡Borja, Borja, Saorja, Borja, Borja, gol! ¡Gol! ¡Se viene Borja! ¡Gol! Félix Borja, el famoso canguro, goleador inolvidable del fútbol ecuatoriano. ¡Dentro del ara, ¿quién llega Borja? ¡Gol! Con el equipo de sus amores, el Nacional marcó 59 goles en dos temporadas. Fue goleador del torneo nacional en el 2005 con 26 tantos y uno de los 30 goleadores en el mundo. En el 2006, fue el goleador de la Copa Libertadores. ¡Gol! Fue campeón en Grecia. ¡Gol! 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 El primer ecuatoriano en jugar en la Bundesliga alemana. Y con la selección ecuatoriana, jugó el Mundial Juvenil en el 2001 y el Mundial de Alemania 2006. Félix, bienvenido a Pasaporte a la Gloria. Un gusto compartir contigo. Hola Diego, ¿cómo estás? El gusto es mío. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Bueno Félix, usted es un trotamundo. Ha viajado por muchísimos países. Jugó en el Nacho, aquí estamos aquí en el Nacional, campeón con Nacional. Después, bueno, Perú, México, Alemania, Grecia, China, Estados Unidos. ¿Qué significa para ti esta carrera deportiva tan importante e internacional? Bueno, primero agradecido con Dios, por haberme dado la posibilidad de jugar al fútbol. Y después el hecho de haber sido jugador profesional y obviamente poder estar en muchos lugares, para mí es un orgullo. Y era una satisfacción enorme. ¿Y qué significa para ti estar nuevamente en esta cancha del Club Deportivo Nacional? ¿Qué tantas alegrías y glorias le diste también a los hinchas criollos? Bueno, para mí Nacional, políticamente significa todo. Fue el equipo que me abrió las puertas para llegar al fútbol y obviamente para llegar al fútbol profesional y por ende después para tener todo el recorrido que tuve. Así que contento de estar acá y poder estar a servicio del club. ¿Qué recuerdo tienes de la primera vez que llegaste acá a Nacional? Bueno, a Nacional exactamente empecé a entrenar en el Eplicachima como profesor Rodrigo Velarde y ese recuerdo que más se me queda porque fue mi inicio de llegar a esta gran institución. Y obviamente después fue tener la posibilidad de estar acá en Tumbaco con el profe Wilson Armand, con todos los muchachos. Anécdota y lindos recuerdos, ¿no? Queda más que se quede dentro de uno porque fue lindo. Fue lindo la primera vez que estuve acá. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a un rinconcito en mi casa. Aquí es un lugar donde tengo muchos recuerdos. Y bueno, esperemos pasar un buen momento en este lugar que es importantísimo para mí. Bueno, y acá un collage de fotografías con los mejores goles, imágenes con la selección, con el Pachuca en Grecia, en Alemania. Bueno, sí, hay fotos especiales, por ejemplo, como esta. Esta es una foto de una playa de mi pueblo que se llama Cauchal. Y desde ahí me gusta mucho esa foto porque me parezco a uno de mis hijas, Felipe. Y bueno, con mis hermanos, primos. Y contento, contento. Acá tenemos Pachuca, Puebla, Olimpiaco, Mainz. Qué lindo recuerdo, lindo recuerdo. Bueno, acá tenemos al mejor equipo del país. El único vitri, el Nacho. Aquí de tantas figuras se rompió el vidrio. Está Welyton, el viejo Wely, Giovanni, Alejandro, el Cholo, Oti, un montón de figuras. El tío Chihuilo, Checa. Acá en el 2003 había un equipazo. No pudimos conseguir el objetivo, pero teníamos, creo, a mi parecer, de los años que yo estuve nacional, fue el mejor nacional que yo he estado. Y en lo especial como delantero estaba Evelio, el tanque, David Valencia, Carlos Grueso, mi persona, Antonio recién saliendo, Eder, el Cuchillo Fernández, o Chalá. Era un equipazo, pero bueno, a veces no siempre los grandes equipos con nombre consiguen cosas importantes. Bueno, tenemos el arco de fútbol ahí, atrás tuyo. ¿Qué es un arco? ¿Qué es un arco para tu vida? Bueno, el arco es donde a uno le da la posibilidad de poder marcar, de poder ganar un partido y de que uno como centro delantero se vuelva conocido. ¿Ya? ¿Qué significa ser el canguro, el canguro Borja? Una responsabilidad grande, porque se me apodó por el salto y creo que el apodo no fue merecido. Creo que me lo merezco en base a lo que saltaba. Saltaba mucho y obviamente conocía que tenía capacidad en eso y la aproveché al máximo. La potencia que él la tenía es espectacular. Tiene una potencia anaeróbica, láctica, científicamente hablando. Él saltaba mucho, por eso su sobrenombre de canguro. Tenía una potencia muy grande, muy importante, cerca de 80 centímetros, sin impulso. Entonces eso es espectacular a nivel de lo que es miembros inferiores, o sea, sus gemelos y sus cuádriceps. Para poder dar ese impresionante salto que él tenía, muchos goles de cabeza y esta velocidad que yo le digo de arrancar, que era muy difícil de coger. El canguro actualmente es del asistente técnico del Club Deportivo El Nacional, donde comparte con dos viejos amigos y conocidos de nuestro fútbol, el capitán César Enalcázar, preparador físico, y el director técnico paraguayo Eber Hugo Almeida, quien fue bicampeón con el Nacional en el 2005 y 2006. La voluntad de siempre arrancar, y sobre todas las cosas, algo importantísimo para los delanteros. Nunca jugaba de espalda al arco, siempre jugaba de frente. Entonces, yo te lo digo porque a mí, alguna vez he jugado al fútbol, y los peores rivales para mí eran los delanteros que arrancaban de frente, porque en cualquier momento se quedaban con pelotas dominadas frente a vos. Y Feli lo hacía, y lo hacía, lo hacía una vez, dos veces, diez veces, si era necesario, hasta que le quedaba una pelota adelante. ¿No es cierto? Y esa fue la gran virtud de él, saber, diríamos, aparte de reconocer sus defectos. Él sabía que saliendo del área tenía problemas con la pelota. ¿No es cierto? No era un virtuoso. Pero jugando a la inversa, de frente al arco, sí, era realmente peligroso. El debut de Félix Borja, con el Nacional en primera, fue inolvidable. El canguro marcó un hard trick. Se lo recuerdo perfectamente, y después, si no me recuerdo, mal no recuerdo, fue contra la Liga de Puerto Viejo. ¿Y fueron tres? Tres. Yo debuté con un hard trick, por eso aquí en Nacional tengo también así como que segundo récord, segundo récord de jugadores que han debutado con un hard trick. Y contento por eso, contento por el aporte que se ha hecho al club y por todo lo que mis compañeros en ese entonces me dieron para que yo pudiera ser el jugador que fui. Hay dos goles que lleva siempre en su mente, y fue un doblete frente a Barcelona en la final del 2005, donde el rojo dio la vuelta olímpica. Pero los dos goles que se hicieron a Barcelona, ya después casi de haber conseguido el título y poderlo cerrar con ese partido, es como que quedas en la historia, el hecho de que a veces pasan los goles acá en el club y sale uno ahí como que los últimos dos goles de ese torneo, es bonito. El 8 de marzo del 2006, por la Copa Libertadores de América, el Nacional visitaba a River en Buenos Aires. El equipo criollo tenía una gran plantilla, donde destacaban el arquero Giovanni Barra, el defensa Jorge Guagua, en el mediocampo, segundo Alejandro Castillo, David Quirós, y en el ataque, el diablito Lara y el canguro Borja. En aquella noche Nacional, le goleaba a River 3 a 1. Los argentinos se adelantaron en el marcador. Igualó Cristian Lara. El canguro puso a ganar al rojo con este golazo. En el segundo tiempo, Borja puso la tercera. El partido se desvirtuó cuando el árbitro colombiano, Oscar Ruiz validó un gol que dio en el travesaño y picó afuera. Al final River ganó 4 a 3. Borja fue la figura del partido. Pero el gol que le hice a River allá, o los dos que le hice a River, fueron goles que, como decimos, te venden, porque fue un partido diferente. Porque vos te pones a mirar y muchos goles de Félix son que aparecen mano a mano con el arquero, arrancando en soledad, vamos a decir así. Y también la virtud del cabeceo, ¿no es cierto?, que lo tenía. Pero la verdad que no ha hecho solamente goles acá. Lo ha hecho por todos lados. Fíjate que Félix ha andado por el mundo, y en buenos equipos. Agradecido, agradecido con la vida, con Dios por aquellos logros, que están ahí y que van a quedar para el resto de la vida. El canguro Borja no solo fue un excelente jugador, vivía el fútbol con intensidad y alegría. En sus festejos era un acróbata y bailarín. Cada gol lo celebraba con sus entrañables amigos. No, nosotros con Cristian, con Alejandro, siempre cuando visualizábamos antes, si hacemos un gol hacemos esto, a veces bailábamos, por eso en el de River hicimos ese baile. Pero realmente cuando comencé a marcar, con cabeza más que todo, yo hacía un pasito así, y bueno, como quedándole un poco de, no sé cómo se podría decir, de alegría al apudo que me habían puesto. Entonces se celebraba de esa manera algunos goles. No siempre eran todos igual. Intentábamos transmitir eso. Aparte cuando vino Oti a Nacional, él era eso, era alegría. Entonces intentábamos contagiarnos mucho de Oti. Y justamente a Oti Lino le dedicó varios goles y le rindió un homenaje, festejando varios tantos en el fútbol mexicano con su inconfundible máscara. Esta foto de aquí es especial, porque, bueno, esta es en Puebla, esta es en Pachuca. Esta es la por recordatorio del Oti, y a la vez porque me costó una multa por haber celebrado con esa máscara bien cara, casi un mes de sueldo. Presiendo el hecho que no podíamos celebrar con máscara, yo hago el 1-1, y después de eso hago otro gol con Pumas, y hago la simulación que celebro con la máscara, me la saco, pero no, me la hago solamente la insinuación, pero valió la pena recordar a un jugador como Oti, creo que para los que estuvimos con él es siempre de orgullo, agradecimiento y de muchas tristezas a la vez. En el 2001, la selección ecuatoriana, sub-20, jugó el Mundial de Argentina. El canguro fue parte de esa gran selección, que le ganó a Etiopía y empató con Holanda. Impresionante, y uno se pone a ver y dice, bueno, pero en esa selección yo era titular, ahora como no está retirado, y dice, era bueno. Y yo digo, ¿por qué? Porque a lo mejor la gente te critica porque te comes un gol, porque te, no sé, muchas cosas. Pero cuando tú ves, yo a veces veo la foto y digo, wow, Alejandro Castillo, Jorge Guagua, David Quiroz, no sé, Intriago, líder Mejía, el Chueco Quiñones, Franklin Sala, Franklin Coroso, Rory Aragón, Viteri, y tú dices, wow, tan malo no era. Entonces, se lo disfruté mucho, se lo disfruté mucho ese mundial, y ver grandes jugadores. También tuvo la suerte de jugar en el Mundial de Alemania 2006, donde la selección clasificó entre las 16 mejores del mundo. Fue titular en el partido frente a Alemania. El Mundial yo creo que es la graduación de una persona que empieza a escuela y termina en la universidad o la mastería de la mejor forma. Como que dice, bueno, me he graduado, porque por ahí tú juegas Champions, lo que hemos tenido la posibilidad de jugar Champions, de UEFA, no sé, Sudamericana, Libertadores, y poder estar en una lista de un Mundial, y jugar un Mundial es impresionante. Vestir la camisa de la selección es hermoso. Acá tenemos una foto con el mortero, el canguro y Alex Bolaño, los tres de San Lorenzo. Y bueno, estábamos convocados en ese momento en la selección, habían llamado a Alex, y tomamos esa foto. Y acá estamos, yo por lo menos con tres grandes. Este es el chucho, el mortero, el toño, y bueno, después por último el canguro. Bueno, te voy a indicar algo que para mí es importante. Estos zapatos que creo que son los únicos que guardo. Estos zapatos fueron cuando fuimos al Mundial. Tengo otros negros que me los pongo, y ahora los jugadores nacionales, como ahora todo es moderno, y no, como me fue, profe, como tiene esos zapatos. Y ya, pues yo le digo, estos zapatos son mundialistas, así que, es un recuerdo bonito, es un recuerdo bonito porque, el haber estado en un Mundial, para uno como jugador, es importantísimo. En el 2006, después de ser goleador de la Copa Libertadores, es transferido al fútbol europeo, donde es goleador y campeón, con el Olympiacos de Grecia. Sí, tiene totalmente acuerdo en lo que dices, yo salgo de un equipo grande como nacional, y voy a un equipo grande como es el Olympiaco, rojo, entonces me sentí en casa, y llegar, como te digo, llegar al Olympiaco, estar con Rivaldo, con Jorge Vigui, estaba bravo del Real Madrid, teníamos Nery Castillo, teníamos un equipazo, y llegar al Olympiaco, donde eres el más grande, se te hace más fácil. Uno de sus mejores amigos en el Olympiacos, fue Víctor Ferreira Gómez, más conocido como Rivaldo, quien formó en la selección brasileña, un tridente inolvidable, junto a Ronaldo, Ronaldinho, y fue subcampeón del mundo en Francia 98, y campeón en el Mundial, de Corea Japón 2002. Con Ronaldo, con Rivaldo tuvimos una buena relación, y dentro de la calle te decía, va y fa se go, anda y hace el gol, el tipo te la ponía a comer, entonces era fácil, hacía el fútbol muy fácil Rivaldo, aparte como opresión era un tipazo, yo te soy honesto, yo después de, cuando llego al Olympiaco, uno piensa de que porque es titular acá, llega allá y el fútbol es más fácil, y no es así, yo llego los dos primeros meses, y yo no jugaba, y yo ya me quería volver a Ecuador, porque estaba acostumbrado al tema de las cámaras, el tema de que jugaba titular, de que marcaba goles, y dos meses yo no marcaba, y yo le decía a Rivo, termina diciembre y yo me regreso a Ecuador, hablo con el directivo que me regreso a Ecuador, y gracias a Rivo, yo lo digo así, yo tuve la posibilidad como que asentar los pies, y decir, para, hay que adaptarse, y creo que el jugador ecuatoriano ahora, aprendió a adaptarse más rápido, y en ese momento, si no fuera tenido la posibilidad de tener un jugador como Rivo, yo me hubiese regresado a Ecuador. En el 2007, es transferido al fútbol alemán, al Main 05, allí marca varios goles, y juega cuatro temporadas, quien lo llamó, fue nada más ni menos que Jürgen Klopp, actualmente uno de los mejores técnicos del mundo. Entonces yo estaba en el Olimpíaco de Grecia, y me llama Jürgen Klopp, y me dice, bueno, en inglés ya entendía un poco yo, y me dice que él me quería en Mainz, y yo dije de una, y por qué te digo eso, que fue una decisión como que drástica, porque yo había quedado campeón en el Olimpiaco, jugábamos Champions, y a mí el Klopp me convenció, cuando hablábamos por teléfono me convenció, me llamó el Quinsotto y me dijo, parce, esto acá es una belleza, yo me quedo con la idea de la atmósfera del Mundial, y dije, no, de una, incluso Mainz había descendido a la B, nosotros vamos y nosotros subimos nuevamente el Mainz a la A con Clopo, y bueno, ya es otra historia, haber llegado al fútbol del Mán, como primer ecuatoriano, fue espectacular, lo disfruté mucho, creo que Alemania me segunda casa futbolísticamente. En el 2011 es transferido al fútbol mexicano, allí juegan el Pueblo y Pachuca por tres temporadas. Bueno, uno entra y lo primero que ve es esta foto gigantesca del Pachuca, donde marcaste unos golazos. Sí, esta es una foto, por lo menos histórica, porque habíamos tres ecuatorianos, la Yoya, Alejandro Castillo, y el Canguro, obviamente acompañado por un montón de jugadores mexicanos de muy buena calidad, y bueno, hicimos un gran equipo en Pachuca. La llegada del Canguro Borja causó mucha expectativa en México, pues su ex compañero y amigo en el Nacional, el Chucho Benítez, había sido goleador del campeonato y elegido el mejor jugador. La primera pregunta que me dieron, esperemos que seas mejor que Chucho, yo le digo, claro que sí mejor que Chucho, porque Chucho era un monstruo en México, el tipo era una máquina, Chucho era una máquina, verlo a jugar a Chucho, si acá decíamos que era bueno en México, era un animal, entonces cuando llego, yo me dice al pueblo, con que haga la mitad de lo que hace Chucho, y yo decía entre mí, pero si Chucho, cuando nosotros jugábamos en Nacional, Chucho era suplente, pero bueno, acá era una máquina, y el tipo era una máquina, Chucho se metía a los cuatro defensas encima y corría. Agradecido primero con quien abrieron la puerta, Iván, Alex, el team, después Chucho, Walter, después mi persona, después fue, la rompió Engner, entonces, es un fútbol que a Ecuadoriano le cae muy bien, porque obviamente los que estuvieron antes dejaron marcado un nombre, entonces los que vamos después, vamos como que siguiendo esos pasos. Después de su paso por el fútbol mexicano, el canguro jugó en Estados Unidos, Perú, China y Ecuador. Su último equipo fue el Nacional, donde marcó su último tanto en la Copa Libertadores en el 2017. Hoy el canguro disfruta de su trabajo como asistente técnico del Nacional, tiene un gran amigo y maestro, y sueña que el Nacional, el equipo de su vida, regrese nuevamente a ser protagonista del fútbol ecuatoriano. Y aparte a nosotros, acá nos da su conocimiento, nos da su conocimiento, yo creo que él puede llegar a ser un buen técnico, vamos a bajarle un poquito los decibeles, porque de repente medio que lo traiciona un poquito su carácter, pero creo que puede llegar a ser un buen técnico. Así que vengo a la Nacional a intentar devolverle un poco de lo mucho que me dio. El programa se llama Pasaporte a la Gloria. ¿Dónde Félix Borja selló su pasaporte a la gloria? ¿El pasaporte a la gloria? ¡Guau! ¿Qué pregunta? Para linda. Yo creo que en ser buen hijo, en ser un buen hermano, en ser un buen amigo, creo que porque si no eres una buena persona, es difícil conseguir la gloria. Tienes errores, pero yo creo que empezó ahí, empezó en San Lorenzo. En San Lorenzo empezó el Pasaporte a la Gloria. Lo demás es consecuencia de lo que se vino haciendo. Creo que la enseñanza de mis papás, la convivencia con mis hermanos, la convivencia con mis amigos, el haber nacido en un pueblo tan hermoso como San Lorenzo, es donde empezó. Porque si no es muy fácil decir, no, guau, en un olimpiaco. Y no es así. Empezó ahí con el tapado de pescado, el encocado, la concha, empezó ahí. Y agradecido con todos, con los periodistas, con los compañeros, con la gente, con la hinchada, que hicieron de que el nombre de Felipe Borja y el canguro fuera conocido y se siga manteniendo. Así que agradecido con toda esa gente. Pero el pasaporte empezó ahí. Revive los mejores momentos de Pasaporte a la Gloria en nuestras redes sociales. Pasaporte a la Gloria es presentado por Se parte del Banco Verde, ProduBanco en pro de ti. Seatibox, del mundo a tus manos. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde. José, el capitán cangrejo. Carbombiritute, porque un buen asado comienza sin talar los bosques. Gracias.